¿Qué tal amigos? Muy pero muy buenas tardes. Los saludo la tarde de este lunes desde esta funeraria ubicada en Avenida México en Guadalajara. Les quiero mostrar un poco, no nos podemos acercar mucho, pero hay cientos y cientos de personas que están tratando de ingresar a este edificio, a esta funeraria. Aquí están presentando su respeto, se están velando el cuerpo de quien fuera rector de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla López. Yo les quería mostrar esta imagen de las coronas. Hace un momento una compañera me dijo que trató de contarlas. De aquel lado contaba ya 85, más de 85 coronas y no paran de llegar. Aquí podemos ver unas cuantas. Es tal la cantidad de coronas que hay en este lugar, que desde que uno llega, a pesar que estamos en un lugar abierto y hay mucho, mucho viento. Entonces era la palabra que se me iba esta ventosa tarde. Cómo hay viento aquí. El olor de estas flores invade todo el ambiente, a pesar de estar en un lugar abierto. Y pues vemos aquí a todas estas personas. La mayoría están esperando a los que están ya allá adentro. Es que es imposible tratar de ingresar. Han llegado, sobre todo a los que ingresan, que son las personalidades importantes de la clase política. Solamente los que no hemos visto para nada son a representantes del gobierno del estado de Jadisco. Ellos sí no han estado por aquí, pero básicamente todos los partidos políticos y sobre todo de la comunidad universitaria han hecho acto de presencia en este lugar. Por mencionarles algunos de los que hemos alcanzado, que tenemos conocimiento de que aquí llegaron el secretario general de la UDG. Ya estuvo aquí Guillermo Gómez Mata, el director jurídico de la UDG, la directora de la FIL, Marisol Schultz, el presidente municipal de Zapopan, Juan José Fran Yeh, el regidor de Guadalajara, Tonequiu Bravo, el coordinador de Empresarios Jalisco, César Castro, el rector Ricardo Villanova, también nos decían que también aquí andaba ya. También la diputada Mara Robles, ella sí la vimos, incluso no quiso hablar y la vimos salir de aquí. Muy, muy triste. Quien fuera secretario de salud en el gobierno anterior, Jaime Agustín González. El diputado Enrique Velázquez, él sí habló unos momentos. Y también Arturo Zamora, quien fuera presidente municipal de Zapopan y candidato a gobernador por el PRI. Son algunos, nada más algunos de los que puedo mencionar. Algunos sí hablaron, en general, pues no dijeron, ¿qué se puede decir en un velorio, verdad? Nada más dijeron pues que lamentaban el fallecimiento de... Hablaron mucho de recordar el legado de Raúl Padilla. Llaman mucho, por ejemplo, a pensar en él como quien inició la Feria Internacional del Libro, la Feria del Libro más importante de habla hispana, del festival de cine, de su labor como gestor cultural. Y pues ya nada más mencionarles, no sé si me alcanzan a escuchar bien porque de verdad hay mucho, mucho viento, que ya confirmó la Universidad de Guadalajara que mañana a las 10 de la mañana es cuando será el homenaje de cuerpo presente en el Paraninfo de la ODG, ahí vamos a estar por supuesto. Y pues los invito a permanecer informados de todos los pormenores, aquí se espera una noche larga, como que están entrando, miren, están entrando más personas, como que en este momento ya están permitiendo más entrada y están formados y ya están accediendo aquí al recinto funerario. Entonces nada más repetir, mañana a las 10 de la mañana el homenaje de cuerpo presente en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara y toda la información la van a tener a través de nuestro portal y de nuestras redes sociales. Les mando un gran saludo. Y pues aquí está último vistazo de lo que está ocurriendo aquí, pues la clase política, la clase cultural y social de Guadalajara y de Jalisco presente en este espacio pues para dar un último adiós y para recordar, para recordar a quien independientemente de la opinión que tengamos de quien fue Raúl Padilla, pues el legado que dejó para bien o para mal. Gracias.